Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad Si Baomi. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, este loguito, no lo pongas en el cajito.